Octava vendimia, lo acabo de decir, pero lo repito porque es la octava vendimia consecutiva. Recién lo hablaba con un amigo de la casa, y tener otras vendimias en forma consecutiva no es una cosa menor. Siempre digo que estamos preparados para perder una de ellas. Gracias al esfuerzo que hacemos, llevamos a cabo esta nueva vendimia en el Valle de Trevely. Con todo lo que significa, ¿no? Un verdadero festejo a lo que es la producción. Y bueno, acá el alma de la fiesta se llama Griselda, se llama Merakusur, así que qué mejor que la palabra. Bueno, muchas gracias Sergio. Bueno, buenos días a todos. Nos convocamos nuevamente el 16 de abril. Vamos a realizar la octava vendimia, como bien decía Sergio. Si bien este año no va a ser la fiesta como el año pasado, nosotros creemos que la presencia de todos y las actividades que tenemos los va a convertir realmente en una fiesta. Vamos a tener talleres, vamos a tener artesanos, vamos a tener algo de música también, vamos a tener charlas, degustaciones, por supuesto, como bien les decía. Y vamos a tener la presencia de Adrián Levenviker, que en torno a la celebración de la octava vendimia, también nos dará una charla en Esquel sobre la imagen, sobre la importancia del logo, sobre la importancia de la comunicación. Él es un experto en innovación de nuevos productos en el desarrollo. Así que bueno, vamos a tener la suerte de tenerlo acá en Esquel, en el Centro Cultural Esquel Melipal, el día 17 de abril por la mañana. Y también, bueno, vamos a contar con su presencia el día 16 en el viñedo de Nantifón. Una de las actividades principales que vamos a desarrollar junto a la gente de Manos Patagónicas es un taller de fieltro, lo cual para nosotros tiene un valor agregado por el trabajo que viene haciendo la gente de Manos Patagónicas. Así que bueno, estamos muy contentos de que ellos puedan participar en torno a la vendimia. Y bueno, como les decía recién, también vamos a tener degustaciones, vamos a tener pastelería, vamos a tener una cena especial, va a haber música. Así que bueno, los esperamos y esperamos que este año el clima sea un poquito más benévolo. ¿Va a haber transporte? Creo que el año pasado lo habían preguntado. Sí, también va a haber transporte desde Esquel, saliendo desde Esquel a la mañana temprano. Este año vamos a tener la suerte de poder cosechar, se va a poder realizar vendimia. Así que bueno, van a estar los chicos, los guías de sitio y tanto Emanuel como Sergio van a estar guiando a los chicos y a todos aquellos que quieran participar para realizar la cosecha. Se les va a dar todos los instrumentos. Todos, sí, va a ser con reserva previa, ¿no? Por eso les decimos que se comuniquen a las viñas de Nantifol o que se comuniquen a través de mi Instagram, de celular de Meraki. Y vamos a tener diferentes etapas para realizar la cosecha. Y vamos a tener transporte desde acá, como te decía, de la mañana temprano, ya a las nueve vamos a estar saliendo para las viñas de Nantifol. Esquel, Trevelling y las viñas. Va a haber números artísticos. Va a estar Eduardo Pugeli, ¿sí? Durante la cena que se va a realizar a las 20 horas en el viñedo. De mi parte no quiero dejar de agradecer públicamente al municipio local donde está Línea, el de Trevelling y el de Esquel también. Acá al lado nuestro está su secretario de Turismo por el acompañamiento incondicional que han tenido siempre. Una vez.